La subdirectora del Centro Biotecnológico del Caribe, Antiguo Sen Agropecuario, Jenny Mayorga, denunció que fue declarada insusistente por el director general de la entidad, a pesar de sus buenos indicadores de gestión. Pues recibí la carta de terminación anticipada del nombramiento. Es un nombramiento que se hace por un periodo de dos años y se terminó antes del periodo previsto. Mayorga asegura que ella realizó un buen ejercicio académico con los estudiantes y mantiene buenas relaciones con las directivas regionales, por lo que no entiende por qué la removieron del cargo sin antes terminar su proceso. Pues eso genera inquietud, no solamente para mí, pues porque el acto no fue motivado, sino también para toda la comunidad educativa que se pregunta si no hay un proceso de investigación, si no hay una causal real que me hayan notificado previamente y que me hayan dicho de pronto que hay que tomar algún correctivo. El cargo que ocupaba Jenny Mayorga en el Sena es de libre nombramiento y remoción y en cualquier momento, bajo la discrecionalidad del director general, puede ser cambiada la persona que ocupa dicho cargo.